Las elecciones regionales y municipales están oficialmente convocadas para el domingo 5 de octubre según el decreto supremo 009-2004-PCM. En estos comicios, la ciudadanía elegirá a los presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales, así como a los alcaldes y regidores provinciales y distritales para el periodo de gestión 2015-2018. El Perú cuenta en la actualidad con 25 gobiernos regionales, 1.647 municipios distritales y 195 provinciales y alrededor de 21.395.747 los ciudadanos que emitirán su voto para elegir a sus representantes. Las elecciones se regirán de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política en la Ley Nº 26.864, Ley de Elecciones Municipales, y en la Ley Nº 27.683, Ley de Elecciones Regionales y sus modificatorias. El cronograma de las elecciones regionales y municipales 2014 tiene varias fechas y plazos que deben ser muy tomados en cuenta por los candidatos, partidos y movimientos políticos. El primer día que debió ser tomado en cuenta es el 7 de febrero pasado, que fue el último plazo para renunciar a un partido y postular por otra agrupación. Asimismo, el 5 de abril es la fecha límite para la renuncia de alcaldes que deseen postular a la presidencia regional o viceversa. El periodo para la elección de candidatos en los partidos y movimientos políticos está comprendido entre el 8 de abril y el 16 de junio. La inscripción de agrupaciones políticas culminará el 7 de junio y para los candidatos el 7 de julio. Si un candidato es alcalde y quiere postular al cargo de presidente regional, debe renunciar seis meses antes de las elecciones. Otras fechas que deben ser tomadas en cuenta son el 17 de julio, en que se aprobará el padrón electoral. El 21 de agosto, en que se efectuará el sorteo de miembros de mesa. Si el 5 de octubre, día de las elecciones, ningún candidato al gobierno regional alcanza el porcentaje establecido por ley, los dos candidatos que lograron la mayor votación irán a una segunda vuelta que se realizará dentro de los 30 días calendario siguiente a la proclamación de los cómputos oficiales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!